Y eso se debe, hay que aclarar, al trabajo que se ha hecho en círculos de lectura, en círculos de lectura, de producción de lectura, que también es algo inédito. Ahorita hay un programa organizado en el cual uno puede aumentar su círculo de lectura, se te capacita, se te da el material, y es algo que nunca se había visto. Antes los círculos de lectura eran privados, eran amigos, y es que se hacían, y eso sí iba ayudando a que poco a poco vaya aumentando el nivel de lectores.